Dice, si en un muelle al aplicar una deformación de 9,8 N, esa es la fuerza que le aplicas al muelle Se produce un alargamiento de 2 cm, ese es el incremento de X Al colgar un cuerpo de 1 kg, ¿qué deformación se produce? Bueno, la primera parte la hizo bien, porque la fuerza es igual a la K, que es la constante del muelle, por el incremento de X Entonces la fuerza, que es 9,8 N, es igual a K, que no la sabe, por el incremento de X Pero el incremento de X lo tiene que poner en metros Siempre, 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 tiene que ponerlo en unidades del sistema internacional 9,8 partido 0,02, 490 Y ahora, este es un problema aparte, si tú le cuelgas al muelle, el muelle está así Y ahora le cuelgas una masa, entonces lo que vas a hacer es colgarlo ¿Vale? Entonces, ¿qué fuerzas hay aquí? Por un lado, está el peso que tira para abajo Y la fuerza con la que tira el muelle para arriba, que le podríamos llamar tensión, es como una cuerda Pero lo voy a llamar F Lo voy a llamar FK La fuerza del muelle Entonces, como siempre en dinámica, la suma de la fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración Pero como está quieto, tiene que ser cero Porque no hay aceleración ninguna Entonces, la fuerza elástica tiene que ser igual a peso Para que esté en equilibrio Esta tiene que ser igual a esta Se queda aquí, es decir La fuerza elástica es K 490 por el incremento de X Y esto tiene que ser igual a peso, que es la masa 1 por la gravedad 9,8 Entonces, el incremento de X es 9,8 partido de 490 Que es 0,02 Metro, que son 2 centímetros ¿Vale? Entonces, este tenía trampa Porque al final te han dado el mismo problema Te han dicho Si aplico una fuerza de 9,8 N Y se le cuelga una masa de un kilo, es lo mismo Porque una masa de un kilo hace una fuerza a peso de 9,8 N 1 por 9,8 es 9,8 Por eso te dan los dos lo mismo Cuando los tira, te dan dos De esa misma ficha